Salud y libertad, salud y libertad, tus carnes morenas, tu cuerpo gitano, tu cara flamenca pa' que quiero más. ¡Gracias! Salve libertad, salve libertad, tu carne morena, tu cuerpo gitano, tu cara flamenca, ¿pa' qué quiero más? A la luz del día, a la luz del día, tiene cara de milaguita la mía, ay, oh demora, oh demora. De mi corazoncito, de mi corazoncito, dueña y señora, salve libertad, salve libertad, tu carne morena, tu cara gitano, tu cara flamenca, ¿pa' qué quiero más? Salve libertad, salve libertad, tu carne morena, tu cuerpo gitano, tu cara flamenca, ¿pa' qué quiero más? Salve libertad, salve libertad, tu carne morena, tu cuerpo gitano, tu cara flamenca, ¿pa' qué quiero más? Salve libertad, salve libertad, tu carne morena, tu cuerpo gitano, tu cara flamenca, ¿pa' qué quiero más? Salve libertad, salve libertad, tu carne morena, tu cuerpo gitano, tu cara flamenca, ¿pa' qué quiero más? Salve libertad, salve libertad, tu carne morena, tu cuerpo gitano, tu cara flamenca, ¿pa' qué quiero más? Salve libertad, salve libertad, tu carne morena, tu cuerpo gitano, tu cara flamenca, ¿pa' qué quiero más?